¡Hola, querida! No la molestamos, ¿verdad? Le presento a mi amiga Laura Luis. Vive arriba, en el 12. Laura Luis, este es Rosmarie, la esposa de Gai. ¿Qué tal, Rosmarie? Bienvenida al Bramford. Acaba de conocer a Gai y deseaba conocerla a usted. ¿Podemos entrar? Pues, pues claro que... ¡Claro! ¡Anda, entra! ¡Oh, fíjate, fíjate cómo ha cambiado este apartamento! ¿De dónde ha salido esta preciosidad? Lo han traído esta mañana. Se encuentra bien, tiene aspecto de cansada. Oh, no, estoy bien. Es que es el primer día de mi regla. ¡Levantada y danzando! En mi primer día yo tenía tal dolor que no podía moverme, ni comer, ni hacer nada. Dan me hacía beber ginebra para calmar el dolor. Sí, las chicas de hoy soportan mejor estas cosas. Son mucho más fuertes de lo que lo éramos nosotras, gracias a las vitaminas. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Fundas para los sillones? Cojines para estos asientos. Ah, ya. Antes de que se me olvide. Esto es para usted, de parte de Roman y mía. ¿Para mí? No es más que un pequeño obsequio de bienvenida. No era necesario que... Es muy antiguo. Tiene más de 300 años. Es muy bonito. Eso de color verde que hay dentro es raíz de tanis. Da buena suerte. Es precioso, pero no puedo aceptarlo. Oh, ya lo he aceptado. Póngaselo. Se acostumbrará al olor antes de lo que cree. Póngaselo. Póngaselo. Póngaselo.